Está en línea Marcos Pérez, que es el presidente del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción, la entidad que ayer convocó a una cantidad importante de empresarios de los más acaudalados del país para escuchar en el Hotel Alvear al presidente de la Nación, Javier Milei, en ese discurso que venimos recorriendo a lo largo de la mañana. Pérez, buen día. Acá Jairo Estracha los saluda en Radio Con Voz. ¿Cómo está? Hola, buen día Jairo. Un gusto estar acá. Bueno, le voy a preguntar como en el periodismo deportivo, después de un partido. Cuando ayer terminó Milei, con ese discurso tan particular contra economistas, contra los que le critican el dólar, el cepo, el plan de estabilización, ¿sensaciones? Bueno, si lo pones así, pareciera como que fue todo dramático. Miren que mucha gente estuvo muy entusiasmada. Fue un discurso que, si bien es verdad fue muy técnico y algunos no lo pudimos... No, lo siguieron más o menos. Lo cierto es que quedaron algunos conceptos muy claros. Por ejemplo, esta vocación, como dijo él, inquebrantable de mantener el rumbo y de hacer las cosas sí o sí. Y eso fue un tema importante para mí. No le genera ningún tipo de ruido el hecho de que ante señalamientos de economistas tanto o más respetados desde su palo ideológico como Miguel Ángel Broda, Carlos Melconian, Marina del Poyeto, Daniel Artana, él elija como respuesta cuando le dicen, che, guarda con el dólar, guarda con el gasto público, a ver si es sostenible el recorte. ¿Él se enoje y devuelva insultos? ¿Eso a usted como empresario no le genera ningún ruido, preocupación, inquietud? Bueno, mire, sí, siempre uno puede estar mirando las cosas desde un lugar donde hay preocupaciones, sin duda que hay preocupaciones. Pero también hay que mirar la parte buena y los cambios que se están generando que no los hemos visto en la historia de la Argentina. Esto no se ha visto nunca. Que hayan equilibrado las cuentas en cuatro meses no se ha visto nunca. Y ojo que lo que recibió no eran menores. Entonces la verdad que los detalles sí, puede ser que haya detalles como usted dice. Pero que esto es importante, lo que está sucediendo es importante. ¿Usted se siente representado por la mirada económica del presidente desde ahora o incluso en la campaña? Digo, usted cuando apareció Milley, personalmente, hoy habla como presidente del CICIP o vicepresidente de la sociedad rural, pero usted personalmente, como hombre de negocios, ¿siempre se sintió representado por la figura de Milley o ahora que llegó al gobierno y está haciendo lo que usted elogia? Y bueno, las ideas liberales, sí, son las ideas que el estatuto de nuestra entidad sostiene. Está la defensa de la libertad de emprender, la libertad de comerciar. Sí, 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 es una estructura muy liberal la nuestra. ¿Y siente que está bien repartido el peso del esfuerzo que se está haciendo en la sociedad para llegar al ajuste? Digo, ¿está bien repartido en términos de quién pone más y quién pone menos para que las cuentas fiscales se equilibren? Y esa es una pregunta que no es muy fácil de contestar. Dígame que es bien. Obviamente que los que menos tienen son los que menos tendrían que cargar, pero eso habría que también hablarlo y señalarlo desde cómo se venían haciendo las cosas anteriormente, ¿no? Porque fíjese que el impuesto inflacionario está pésimamente repartido y fue generado en los otros gobiernos, ¿no? O sea, ahora que hay que corregir las cosas, también hay que ser un poco más, de alguna manera, entender la situación. Yo creo que se está repartiendo de la mejor forma que pueden. Si lo pudieran hacer mejor, sin duda lo harían. Pero, ¿sí? Sí, no, creo que va a ser un desafío grande para toda la sociedad y claramente los que menos tienen son los que más sufren. Pero yo ayer cuando miraba la recepción y el ambiente donde hablaba Milley, no podía dejar de pensar, a propósito de lo que está detrás de esta pregunta que yo le hacía recién del reparto del peso del ajuste, que ese equilibrio fiscal, incluso superávit celebrado, se da en un contexto de licuación de jubilaciones, donde el gobierno, además de hacer otros recortes, castiga el poder adquisitivo de los jubilados, que recién ahora empezaría a dejar de perder, y manda al Congreso un proyecto para bajarle el impuesto a los bienes personales a las personas más acaudaladas del país, con beneficios que según cómo paguen pueden llegar a generar que nadie les toque su patrimonio hasta 2038 en materia impositiva. Eso, visto desde afuera del Hotel Alvear, ¿no transmite una idea de inequidad? Bueno, si usted lo dice... Pero me interesa usted qué plantea al respecto, dado que usted se siente parte representada. Hay muchos detalles, la verdad que hay muchos detalles, pero si vamos a... Yo le digo, el rumbo general es un rumbo importante y es un cambio que es importante hacerlo. Conceptualmente, equilibrar las cuentas es la respuesta. Evidentemente se hace de la manera que se puede. Y no, no... La verdad es que... Hasta acá llegamos, digo. Pero me interesa su mirada respecto hacia adelante, porque las cuentas públicas está bien. Creo que hay un consenso que tienen que estar equilibradas. Pero si en el pensar las cuentas equilibradas hay predisposición a ceder recaudación hacia adelante de la que se le cobra a los más ricos con la baja de bienes personales, por eso para mí, y perdón que le insista, la pregunta es si eso tiene un sentido de equidad en el reparto de las cargas. ¿A usted le parece bien esa baja en el tiempo de bienes personales, por ejemplo? Es que si usted la saca de contexto, porque en realidad lo que se está buscando es que haya mayor inversión y mayor... Pero no es solamente eso, es para atraer las inversiones, la baja de impuestos. Si usted mira solamente ese punto, pero la verdad es que son muchos los puntos que hay. En definitiva, lo que se necesitan son condiciones para invertir. ¿Y va a haber condiciones para invertir con el gobierno de Milley? ¿Cree que va a haber un boom inversor de sus colegas y suyo como empresarios en este contexto? Mire, nosotros apostamos a que sí, que lo haya, porque es la única salida. Si no hay condiciones para desarrollarse, no va a haber más generación de riqueza ni de fondos para nadie. Con lo cual, se sale como se puede salir, y lo importante es que lo antes posible reactive la economía. Y le hago una última pregunta vinculada a su sombrero de vicepresidente de la sociedad rural. Porque una parte del empresariado está viendo justamente el cuestionamiento que ayer respondía todo el tiempo el presidente de no hay atraso cambiario, no va a haber una devaluación. Cuando uno escucha quienes están disconformes con este precio del dólar, son los productores agropecuarios. Es el sector donde se representa, entre otros, con la sociedad rural donde usted es vicepresidente. ¿Considera que el productor agropecuario, el sector del campo, va a liquidar las divisas como un gesto de apoyo al presidente? ¿O va a necesitar un salto en el tipo de cambio? Yo primero le diría que no creo que considere, el sector agropecuario no está considerando que el dólar está atrasado. Le diría que eso es de lo menos que, los márgenes del campo hoy en día son márgenes, digamos que, dentro del promedio histórico. Y yo considero que sí, que sin duda va a liquidar el campo. Bien, Marcos Péreda, es presidente del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción, vicepresidente de la sociedad rural. No sé si quiere agregar algo más después de lo que vivió ayer en el Hotel Alvear con el discurso del presidente. Que no se quedó a comer, ¿no? Entró, habló y se fue. Entró, habló y se fue. No, como le digo, yo creo que hay un grupo de empresarios privados que realmente están apostando a sacar este país adelante. Y eso se hace con inversiones y con condiciones. Y sabemos que el desafío que tiene el gobierno es enorme y como empresarios estamos dispuestos a acompañar. Porque hay que invertir y generar empleo y riqueza. Le agradezco la comunicación, Péreda, muchas gracias. Hasta luego. Ahí está, ¿eh? El presidente del Consejo Interamericano del Comercio y Producción donde ayer habló el presidente Javier Milen.